Guisermo, buenas tardes. Diego Huberman te saluda. Hola Diego, ¿qué tal? Bien, bien. Qué placer saludarte. Bueno, no. ¿Cómo estás? Para mí es un gusto encontrarme con vos para charlar un poco de esto. Me pareció realmente... Me pareció un hallazgo, ¿no? Porque meterse en el tema al borde de la ciencia ficción, ¿no? En la ucronía. Es decir, una historia basada en algo que no salió como se lo conoce. A partir de largar. ¿Por qué agarraste por ese lado? Bueno, la historia es larga. Yo tenía hace tiempo la idea de jugar un poco con el tema de la ucronía. Y se lo iba comentando a varios amigos. Bueno, el amigo con el cual la escribí es José Luis Cancio. También es un fanático de... Bueno, él es más fanático que yo, ¿no? De la ciencia ficción y la historieta. Y yo le decía, bueno, habría que escribir algo que haya pasado diferente en Argentina. Pero esa fue un disparador. Y después, realmente, cuando empezamos las conversaciones de qué íbamos a escribir, mutó en otra cosa. No en algo meramente histórico, como yo lo había pensado en un momento, sino en contar una historia. Una historia que sea divertida y que tenga los ingredientes de la ciencia ficción, que es lo que nos gusta a nosotros. Lo ubicaste en la Argentina en un momento muy, muy especial. Está bien. Tiene que ver con la energía, la historia. Pero está ubicada con epicentro en la isla Huemul. A mí me hizo acordar al famoso Ronald Richter. Pero, ¿por qué ahí? Bueno, sí, te digo curiosamente. Estábamos buscando, cuando pensamos en que contar Argentina en un mundo paralelo, Buenos Aires en una realidad paralela, estábamos pensando en qué evento podría haber logrado ese cambio de la realidad. Y teníamos un par en carpeta, y este que, claro, que vos conocés, nos pareció uno de los más interesantes. Jugamos con otros, que podrían haber desembocado en esa cuestión que pasa en la novela, pero elegimos este. Yo lo conocía, para mí resonaba mucho esa historia, porque me la había contado mi papá de chico. A mí, mi papá trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, y conocía bien la historia. Pero yo lo tenía como un recuerdo de algo que él me había contado, y después nos pusimos a investigar. Investigamos bastante, hasta un punto que dijimos, bueno, pero vamos a hacer, es una fantasía lo que nosotros vamos a contar, así que no nos volvamos locos con los datos históricos. Pero sí, investigamos, leímos algunos libros, y llegamos incluso al informe que preparó Balseiro, la persona real, el físico real, cuando analizó cómo trabajaba Richter, y cómo su método no era científico, y cómo lo que quería hacer no iba a ser logrado con ese método. Aunque después también en nuestras investigaciones vimos que a lo largo de los años encontré algunas páginas de internet de físicos, de chats, donde decían que su idea no era tan alocada, que no tenía la tecnología para hacerlo, pero no era tan alocada. Y justamente, mirá qué curioso, que hoy sale una noticia en el diario en que en Estados Unidos lograron hacer la fusión nuclear. Bueno, vos sabés que justamente, leyendo la noticia de hoy, digo, bueno, mirá cómo se alinearon los planetas, porque la novela de Orse prácticamente está planteando que eso ocurrió, lo plantea como un relato crónico, pero bueno, y ahí lo tenés en el diario hoy, entonces va a haber que volver a escribir la historia, me parece. Pero bueno, Richter de todos modos, un personaje de lo más pintoresco, digamos, y pertenece a su época. Absolutamente, absolutamente. Un personaje que, que la historia es hermosa, ¿no? Vos la conocés, un personaje que viene de Europa después de la guerra y plantea que puede lograr algo que, casi en soledad, y plantea todo un sistema secreto, primero se instala en Córdoba, pero no le parece lo suficientemente aislado, entonces quiere una isla, y a esa isla no entraba, no se entraba fácilmente, ¿no? Bueno, Perón le puso todos los recursos necesarios, le compró, le compró el paquete completo, dijo, maestro, ¿qué necesita? Y el tipo lo que le pidió, Perón se lo dio, después se los quitó. Claro, sí, en un momento se produce esta, esta investigación y este informe independiente, que si no, si no recuerdo mal, porque con estas investigaciones empezamos a hacer, con este proceso de escribir, empezamos hace cinco o seis años, ¿no? Si no recuerdo mal, ese fue uno de los orígenes de la, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Hacer una investigación, una comisión sobre qué estaba pasando ahí, en esa isla, y si el proyecto era razonable. Claro, yo lo que sé es que Balseiro logra finalmente, con un grupo de diputados de la oposición, fuercen un pedido de informes, una inspección, van a la isla, y a partir de ahí se desmorona todo, y con gran parte de los equipos que Richter le ha hecho comprar a Perón, fundan después lo que iba a ser el Instituto Balseiro en Bariloche. Y bueno, a Richter le quitan la medalla del mérito justicialista, lo bajan del candelero. Richter no se fue del país, se quedó viviendo igual acá. mirá vos, esa parte no la recordaba. Se fue a vivir a San Vicente, y se quedó viviendo ahí en la provincia de Buenos Aires, hasta bien entrado en la década del 60 que se murió. Pero bueno, es otra historia, Orce. Sí, sí, totalmente. Volvamos a la oscilación. ¿Cómo se escribe una novela entre dos? Bueno, es un proceso complejo y la verdad muy lindo para nosotros, porque además porque empezamos a escribir sin saber escribir, y bueno, se nota en el resultado final, como habrás podido notar. No te creas, no te creas. Y teníamos experiencia en escribir, porque yo redacto textos y él es guionista, pero no en forma de novela, así que lo que empezamos a hacer es intercambiar usando una nube de informática, ir cruzando capítulos y con reescrituras. Uno empezaba un proyecto de capítulos, el otro lo reescribía, volvía y así tantas veces hasta que los dos dijeramos, bueno, acá está el formato final. Es muy interesante. Este ejercicio de contá, disculpame que te hago una breve pausa para contarle a la gente. El libro está estructurado en más de 30 capítulos muy cortitos, muy cortitos. Entonces la lectura es muy fácil, porque nunca quedas atrapado en una cosa muy larga. Todos son tres o cuatro páginas, y transcurre de una manera así, casi te diría vertiginosa. Entonces es uno más. Bueno, uno más. Bueno, uno más. Y cuando te diste cuenta, te lo viste todo. Pero está muy bien ilvanado el estilo, si querés, de uno y de otro, porque es muy homogéneo el texto. Pasa de una manera así, muy fluida. Sí, es que no hay, no sé, muchos nos comentaron que no se notan dos manos, porque en realidad surgió una entidad nueva, que no es ni él ni yo, que es el autor de este libro. Pero en algún momento pensamos, bueno, inventemos un seudónimo y que sea una sola persona, porque realmente no es ni la escritura de él ni la mía. Y qué bueno que decís lo de la agilidad, porque fue una de las cosas que nos propusimos hacer, sobre todo a partir de nuestras propias limitaciones. Es decir, sabíamos que no podíamos hacer un texto con grandes descripciones y con grandes complicaciones, porque era nuestro primer texto, y eso desde el planteamiento de las frases, que sean cortas y no muy descriptivas, hasta a esto, hasta el largo de cuánto tiempo le vas a dedicar a una escena en el libro. Sí, me pareció una escritura, no sé si la característica esta que voy a decir es la más adecuada, pero muy moderno. O sea, está como escrito para un lector contemporáneo, que no te va a leer un coso de 40 páginas, porque a menos que sea un lector muy entrenado, se va a aburrir. Me pareció realmente un hallazgo. Otra cosa que me llamó la atención es que se empeñaron, se empeñaron en determinada clase de detalles, y me pareció que era una especie de firma. Digo, bueno, hablan de un auto, bueno, es un Volkswagen, es un avión, es un, no sé, un Lancaster A4B L trimotor, esa clase de detalles, en el fondo casi hasta me causaron gracia, te diría. Bueno, sí, sí, también todo es un planteamiento un poco consciente, porque estábamos describiendo un mundo que es Buenos Aires, pero que no es Buenos Aires, no le cuento un poco a los oyentes que, como dijiste vos, es una ocronía, ¿no? En la historia hay un evento que cambia la realidad, pero la cambia en ciertos aspectos terribles, ¿no? Pero también cambia algunas calles o algunos aparatos, entonces teníamos que hacer una construcción de ese mundo irreal, y dentro de la irrealidad, una forma de construir la irrealidad es dar cosas muy concretas, ¿no? que no pertenecen a nuestra realidad, pero que uno las puede describir como si existieran. Muchos de los autos que están descritos, o los aviones, o los lugares, están descritos con cierta precisión, pero no son reales. Algunos otros tienen un poquito de realidad, ¿no? Bien. Pero tú mismo. Me llamó la atención esa especie de firma de autor. Todo es muy fluido, pero cuando hablo de un auto, de un camión, de un avión, te doy el detalle, ¿no? Y yo dije, ¿es en serio? ¿No es en serio? ¿Están jodiendo? Porque en un momento dado, es casi gracioso. Otra cosa que me llamó la atención, y me hizo acordar a un libro con el cual yo tengo un cariño muy especial, que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, es una novela de Adolfo Bío y Casares, es el hecho de que, o usan muchos viejos, o matan viejos. Me llamó, me hizo acordar de ese libro, no sé por si por ahí tuvo alguna relación. Bueno, bueno, no, te agradezco. Mirá, no lo tenía presente en este momento, ni hace muchos años, ni durante el tiempo en que escribimos. Creo que no lo, que no lo recordé. Pero, claro, Bío y Casares, yo cuando, entre mis 18 y mis 25 años, era fanático, y una de las búsquedas, una de las razones de, una de las formas de describir esa irrealidad, era ver cómo, cómo lo, cómo lo trabajaba él. Aunque no, no lo volvimos a releer. Y lo que decís de los viejos, sí, en Diario de la Guerra del Cerdo, sucede algo parecido. Nosotros quisimos, esto es una ucronía, pero también es una distopía, ¿no? En el sentido de que lo que sucede en nuestra historia, no es algo agradable. Y, bueno, todas las distopías hablan un poco de, en cierto aspecto, de, de cosas que a uno no le gustan, que al autor no le gustan, de lo que ve la realidad. Entonces, es una extrapolación, y es una exageración, una exageración, una hipérbole, si querés, pero, el tratamiento, la deshumanización, de un sector social, o de un grupo de edad, está ahí también, como tema también de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, hasta qué punto somos humanos, el gran tema de la ciencia ficción, y cuándo dejamos de serlo, y cuándo tratamos a otros como no humanos. Sí, sí. Creo que... Me dejás mucho más tranquilo, diciendo que pasaste por la lectura de Bío y Cazares, y que no es una cosa que está solamente en imaginación, me siento un poco menos chiflado. No, absolutamente. Yo, este, hay, bueno, vos comentaste varias veces, yo soy abogado y trabajo, en realidad eso de ser abogado es un poco extraño, porque yo, está mal puesto el título en Argentina, ¿no? Yo soy licenciado en Derecho, yo me recibí en la facultad, pero no soy abogado porque no abogo por personas, no ejerzo la profesión, sino que soy empleado, ¿no? Pero, estuve muchos años alejado, digamos, de las lecturas, y me quedaron mucho las lecturas de la adolescencia, ¿no? Y Bío y era una de las lecturas, para mí, principales. Sí, yo en el diario, en el diario de la guerra del cerdo, es un libro que me marcó mucho, porque de manera casi ingenua, sin ninguna clase de precaución, en un momento dado, este, matan al señor Uberman. Y entonces, y entonces yo, en el momento en el que leí eso, este, quedé definitivamente marcado, incorporado al mundo, al mundo Bío y, este, porque además Bío y, vuelve después, en otro, en otro texto, en los que aman, odian, con otro personaje, que es el señor, el doctor Uberman, que incluso en la película que se hizo hace poco, lo interpreta Franchella, y nunca pude averiguar por qué, por qué recurría en el uso de ese apellido, ¿no? Pero, leyendo la invención de Morel, ponele, tu novela, la oscilación, tiene, tiene una fragancia muy parecida, ¿no? Está muy buena. Ojalá, ojalá fuera así, ojalá, te agradezco, pero... No, no, es realmente, realmente muy, muy interesante el texto, está muy bueno, muy, muy bueno. Te hago una pregunta más, en un momento dado, hablás de un pasaje, que yo pensé que era el único que lo conocía, y me sentí también mucho menos chiflado, gracias a tu, a tu novela, que es el pasaje Roverano, que es esa puerta loca, que está ahí por, por la calle Rivadavia, dentro de un edificio, y que te lleva a la estación Perú del Subtea. Sí, un lugar mágico, increíble. Increíble, ¿sigue existiendo? ¿Tenés ideas si sigue, sigue, si sigue estando abierto? Sigue, sigue existiendo, yo trabajo muy cerca de ahí, así que a veces cuando salgo a almorzar, a comprar un sándwich, esas cosas que hacemos los oficinistas, cada tanto, te diría, dos veces por año, lo cruzo, y veo cómo, cómo va evolucionando. Es un, un pasaje muy extraño, que ande por Avenida de Mayo, en el frente, había una peluquería, una peluquería hasta muy, hace poco, y del otro lado una relojería, con unos vidrios redondos, cosa que no es muy, no es muy común, y bastante, una vidrera circular, y la última vez que entré, el acceso a la estación, estaba cerrado, pero hasta hace tres años, estaba abierto, y uno, casi nadie lo sabe, uno entra por ahí, a ese edificio, y baja unas escaleras, en vez de subir a los pisos superiores del edificio, y entra a la estación del subte de Perú. El otro día, no, no encontré que estuviera abierto. Claro, yo trabajaba, trabajé varios años, en, en Radio El Mundo, que estaba justo en frente al Café Tortoni, se entraba por, por Rivadavia, por la paralela, la calle Angosta, y un tipo conocido, y un tipo conocido, me dice, ¿sabés que existe tal cosa, así un pasaje, que se puede entrar por Rivadavia? Y, bueno, me fui a buscarlo inmediatamente, a explorarlo, porque me pareció algo totalmente literaria, ¿no? que existiera una puerta secreta, este, sobre la línea de construcción, para entrar al subte, estaba, la encontré, bajé, eran unos dos pisos, había una especie de local, que vendía sándwiches de milanesa, que no sé a quién carajo, se los venderían, este, porque, un lugar secreto, y aparecí, en el andén de la estación Perú, eh, muy loco, ahora, cuando lo leí en tu novela, dije, claro, este pibe conoce mucho la zona, porque es un lugar muy raro. Sí, te digo, te digo, yo, hace muchos años que trabajo a tres cuadras de ahí, y no supe de la entrada al subte, hasta que mi amigo, el coautor, José Luis Cancio, me dijo, ¿sabés que por ahí hay una entrada al subte? y digo, no, no puede ser. Sí, sí, claro, y ahí exploré, y claro, por supuesto, es muy raro, además, no hay cartel en la calle, de subte hacia aquí. Nada, es como una especie de secreto, para, iniciados en los misterios del microcentro. nos imaginamos en algún momento que sería una entrada privada para la gente que trabajara, trabajaría ahí, que, no sé, nos imaginamos que sería importante, después no lo incorporamos como idea, pero, ni lo investigamos más, pero la verdad que es muy curioso, y es muy interesante el pasaje, cómo está construido, los pisos que tiene, está un poco en decadencia, pero, pero, es muy lindo, sí. Guillermo, ¿cuál es el próximo paso? ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Bueno, yo siempre le digo a mi amigo José Luis, y él también quiere, bueno, ahora escribamos una buena, voy a escribir una que esté buena, a ver si nos sale mejor, así que ahí estamos en reuniones, y, y, y con ya una idea bien firme de qué queremos escribir, y vamos a seguir, a ver si, si llegamos a 10 o 15 novelas de aventuras, ¿no? Porque en definitiva también es una novela de aventuras. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se compra en La Oscilación? ¿Dónde se lo consigue? Bueno, eh, La Oscilación fue editada por, por una pequeña editorial, que tiene unos títulos increíbles, que se llama La Ría, y, y que tiene una página, ¿no? de internet, se puede comprar por ahí, por ahí, y yo creo que en un tiempo va, va a llegar a, va a llegar a algunas librerías, que no conozco bien la distribución que tienen, eh, pero tiene una página, La Ría, se escribe todo junto, con doble R, larriediciones.com, larriediciones.com, y ahí pueden ver el, el libro, comprarlo, hay otros títulos, eh, muy interesantes, yo ya estoy leyendo casi el catálogo, es un catálogo de unos 10 o 12 libros, eh, así que estamos muy contentos y, eh, con que haya salido, porque durante muchos años esto fue una, una carpeta de drive, ¿no? Y, hasta que este año se transformó en, en este objeto, ¿no? En este libro, que era una de las cosas que nosotros queríamos también, que no quedara, por ahí, en una edición electrónica, que es, es tan, es algo muy positivo, pero, pero somos más antiguos nosotros, queríamos el objeto. No, no, seguro, el libro objeto, la portabilidad del libro, la permanencia, la presencia del libro en la biblioteca, o en el escritorio, o en la mesita de luz, o en el baño, donde lo tengas, es otra cosa, está clarísimo, está clarísimo. Por eso sigue existiendo el editorial y las librerías, pasa el tiempo, pero los diarios por ahí desaparecen, los libros no. Eso es un, hay un mensaje ahí, me parece. Sí, como la radio, ¿no? Sí, un poco también como la radio. Yo creo que la radio es, es una cosa que, permanente, puede haber mucho streaming, puede haber muchas cosas, pero esa, también esa magia de no tener que hacer nada más que prender y que esté elegido por uno, ¿no? En las estaciones que más o menos tiene sintonizadas, es increíble. De hecho, así llegué a tu programa, ¿no? Por ejemplo, hace, ¿hace cuánto? Hace una, en agosto, puede ser agosto del año pasado, moviendo el dial. Mirá. Y mirá, este, creo que en lo electrónico eso no, no pasa porque uno tiene que, que buscar, uno tiene que saber a dónde tiene que ir, ¿no? Sí, produce, la radio produce esta clase de encuentros que a mí me parecen extraordinarios, porque uno, uno se encuentra con gente así tan, tan interesante, tan creativa, con tantas historias, con tantas cosas, eh, atractivas y estimulantes para, para contar. Si sigue siendo un medio, bueno, a mí me gusta mucho la radio, pero está bueno poder, poder, poder compartirlo, ¿no? Sí, nada. Guillermo, te mando un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco la novela también, estemos en contacto. Por supuesto, te agradezco mucho, eh, yo, y te agradezco por el, por el programa, eh, también. No, gracias a vos. No, te lo digo sinceramente, la verdad que es, que es un placer, y la verdad que la conexión entre lo que habíamos hecho y, y Diego Guberman personal, se me ocurrió un día, digo, pero a Diego le tiene que interesar esto, le tiene que divertir, y bueno, espero haberlo logrado. Sí, absolutamente. Así que, te agradezco. Gran libro. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Unruh. ¿Qué? Unruh.